Bienvenidos amigos a un nuevo video y como siempre aquí te decimos cómo, cuándo, a qué hora y por donde ver en vivo el partido Monterrey contra Santos correspondiente al partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa MX. Y es que los rayados necesitan prender sus motores en este 2020 en el que han comenzado muy mal en la Liga MX. La pandilla llega a estas instancias después de superar categóricamente a los toros del Celaya con un contundente 7 a 3 en el global, aunque en la ida pasaron algunos predicamentos. Santos Laguna, por su parte, sufrió más de la cuenta contra los Pumas en los octavos de final, luego de que pareciera que tenían todo controlado con el 4 a 2 que lograron en el TSM. La eliminatoria se encuentra empatada a cero goles y cabe recordar que en caso de permanecer empate en el global, se pasará inmediatamente a la definición por penales, pues en este torneo el gol de visitante no tiene valor como criterio de desempate. Fernando Gorriarán dijo que saldrán a proponer el partido ante rayados en su casa. Todos los que jugamos lo vamos a jugar para ganar, ahora tenemos una final el miércoles, vamos a dar todo para llegar lo más lejos posible, que es muy importante también ese título para la institución. Señaló, en el partido de ida no se alusió mucho el juego de los dos equipos, parece que todos se lo guardaron para la vuelta. Hicimos un partido inteligente, Monterrey no nos generó mucho, no tuvimos grandes preocupaciones, pero jugaremos en una cancha complicada. Pero todo el plantel estará confiado en que podemos sacar esto adelante, aseveró el mediocampista Santista. Y bueno, el partido se jugará este miércoles 19 de febrero en punto de las 7 de la noche. Los canales por donde podrás seguir en vivo la transmisión son TUDN, Aficionados, Fox Sports 2, ESPN2 y TBC Deportes. Este partido promete ser muy interesante, por lo que yo pronóstico un marcador de 3 a 2 a favor de los de La Laguna. O tú qué opinas, déjame tu marcador en la caja de comentarios.